La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha recibido esta mañana en el ayuntamiento de la ciudad a la yudoka extremeña Conchi Bellorín, tras haber logrado su pase a los Juegos Olímpicos de Londres para este verano. Tras este encuentro con la alcaldesa, atendí a los medios de comunicación para contarnos cómo está siendo para ella esta clasificación y la preparación para los Juegos Olímpicos. Bueno, pues la sensación es grandísima, una satisfacción personal, tanto por mí como por todo el equipo de trabajo que siempre me ha estado apoyando, porque han sido muchísimo tiempo, muchísimas competiciones y las partes positivas de, bueno, viajas mucho, estás por ahí, ves cositas diferentes y eso sí que es bonito, pero es verdad que el día a día cuando llegas los viajes también te sientes sola y bueno, pues han sido momentos muy duros y ahora mismo pues disfrutándolo y ahora aprovecharlo al máximo para conseguir un mejor resultado en la Olimpiada. Sí, sí, ahora mismo, pues bueno, pues trabajando, siempre he trabajado al máximo, pero es verdad que ahora sin ese agobio de la clasificación, ¿no? Porque ahora ya todo lo que venga, bienvenido sea. Voy a prepararlo aquí junto con todo el equipo de trabajo, mis compañeros del centro de tecnificación y tenemos un par de concentraciones con el equipo nacional, pero bueno, mayoritariamente estaremos aquí en Cáceres. Yo con las máximas, como en cualquier competición que he ido y como bien he comentado, ese agobio que te llena cuando tienes ese objetivo de clasificación es tan grande que ahora mismo lo único que quiero es pisar el tatamí, pero verdaderamente que salga con cheveyorín que todos conocemos, ¿no? Y bueno, mis perspectivas son las máximas y en judo puede pasar de todo ese día. Ese día esperemos que ese sorteo sea bueno, que esa concentración sea la máxima y que demos todo en el tatamí olímpico.